Comenzamos la actualidad del mundo del deporte en el día de hoy hablando de una carrera solidaria y de promoción de productos de nuestra tierra que va a tener lugar el próximo sábado aquí en Motril porque a partir de las 7 de la tarde se va a celebrar en Motril la primera carrera quisquilla de Motril, sonrisa solidaria en la que puede tomar parte cualquier persona que lo desee si sea necesario tener ficha federativa. La salida será desde un espacio acondicionado en las oficinas de turismo y tendrá un recorrido por zonas peatonales entre el Parque de los Pueblos de América y las Esplanadas. Javier Dominga, organizador de la prueba, nos explica en qué consiste. Lo que pretende realmente es que la gente más participe cuando se organizó este evento como tal una de las partes fundamentales que queríamos tratar era el tema del deporte nosotros además creemos que la gente participa mucho en el tema del deporte y pensamos que una forma de convocar a la gente para que saliera a la calle para que realmente además hiciera lo que queremos que es que todo el mundo diga, oye que este es nuestro producto y aquí tenemos nuestro producto y queremos además pujar más por él y que realmente además vean que para nosotros es importante pues nosotros pensamos en que teníamos que hacer algo siempre de tipo deportivo relacionado además con el tema de la quisquilla y entonces lo que pensamos es hacer una carrera solidaria que ya se han hecho algunas en Motril, que en algunas hemos participado y lo que pretendíamos con la carrera solidaria eso es que hubiera el mayor número de gente participando y en torno a la quisquilla y por supuesto además al tema además de la solidaridad como normalmente siempre la gente, que está muy bien, se acuerda de muchas asociaciones pues nosotros además teníamos contacto con esta asociación, con Mati y sabíamos de cómo trabajaba y el tema además de los niños pues todos somos padres y tenemos sensibilidad con eso y la verdad además que lo vimos perfecto el que nosotros pudiéramos hacer y colaborar además con ellos ahora tienen los reyes, estos payasos les llevan regalos en los reyes a los niños y la verdad además que creíamos que era importante además hacerlo así Una carrera que se celebra concretamente el sábado, ¿no? El sábado tenemos previsto la carrera tenemos previsto un calentamiento a las 7 de la tarde vamos a concentrarnos en la oficina de turismo en la plaza además de la comunidad autónoma ahí es donde vamos a quedar a las 7 se hará un calentamiento por unos profesores profesionales de Zumba de aquí de Motril van a hacer el calentamiento además con la gente un pequeño espectáculo además de Zumba para calentar con la gente además que esté allí y luego subiremos al cerro porque la salida de esta carrera además en el nuevo recorrido además que vamos a hacer puesto que si estamos hablando de Motril y estamos hablando además de cosas representativas de Motril la Quiquilla, el cerro tienen que estar en ese evento entonces vamos a salir de la puerta además del cerro de arriba y vamos a hacer un recorrido un poco más turístico, más familiar un poco más con una vista sobre todo para la gente a nivel de imagen y todo eso precioso además porque vamos a recorrer parte además del parque y haremos un recorrido interno en el parque y luego pasaremos a las esplanadas por el puente de hierro queremos también hacer una unión entre lo histórico, lo tradicional y lo moderno, lo futurista además hacia donde vamos y por eso vamos a hacer el recorrido pasando por el puente ese quizás sea el icono más futurista además que tenemos aquí en Motril y ese es más o menos el recorrido que hemos puesto por el tema de hacerlo un poco más concentrado para que así de esa manera más tengamos también la organización un poco más controlada el personal que va a hacer esa prueba Así buscáis más la participación que la competición Sí, 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 por supuesto desde el principio se dijo que nosotros además esto es una prueba además que le hemos llamado a carrera solidaria porque la gente lo identifique pero además un paseo familiar solidario tenemos niños de un mes que están apuntados con su asal y su camiseta tenemos mayores de más de 70, 75 años o sea que la familia entera es la que va a participar dentro de este evento solidaridad y la solidaridad además es el conjunto de la familia la que va a participar Eso significa que está abierto a cualquier persona no hace falta estar federado No, 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 es cualquier persona que se quiera dar un paseo quiera simplemente pasear y con su resto de personas más de Motril amigos o incluso más conocidos porque allí nos vamos a conocer todos Motril es muy pequeño y prácticamente además el número de gente que hay es suficiente más como para que conozcamos a mucha gente que está apuntada y que realmente no es una prueba federada lo importante es la participación y el que veamos además que vamos a hacer todo una marea amarilla porque eso es lo importante de esto más que todo el mundo vea que nosotros nos unimos y si nos unimos además podemos hacer cosas grandes ¿Y quién puede participar cualquiera? ¿Pero qué tiene que hacer la persona que quiera participar? ¿Inscripción? Que ya hemos dicho que es solidaria ¿Qué es lo que tiene que hacer? Mira, llevamos un mes recogiendo solicitudes ¿Vale? De inscripción Simplemente más lo único que tiene que hacer nosotros hay una familia que desde el principio nos ha apoyado muchísimo que es el kiosco de Casares que hay en la Esplanada desde el principio está recogiendo las solicitudes entonces simplemente personarse allí relleno la solicitud tiene una contribución además a la causa de más de 5 euros y nosotros le vamos a facilitar una camiseta y un dorsal que el dorsal va personalizado mucha gente pues está poniendo una frase de motivación o de su familia o de sus padres la verdad más que un dorsal que quede de recuerdo para que esa persona más se lo lleve de recuerdo de la carrera con su camiseta amarilla de recuerdo y puede llegar allí, rellenar su solicitud la entrega de ahí mismo todavía estamos a tiempo de entregar la solicitud ya queda pocos días porque realmente la prueba está ya ahí pero sí que es verdad que puede participar cualquiera simplemente acercarse allí, rellenar su solicitud y ya pues esperar a la entrega de las camisetas que se va a hacer en la oficina de turismo el viernes por la tarde el viernes tarde y mañana en el horario además de la oficina de turismo el viernes por la mañana y por la tarde y el sábado por la mañana y los que no son de aquí que hay personas que vienen a unirse a nosotros y no son de Motril pues lo podrán hacer dos horas antes de la prueba se van a repartir allí las camisetas que queden pendientes y los dorsales demás que estén pendientes Una invitación Pues la verdad que yo en todo el evento además estoy diciendo lo mismo esto es un evento de participación queremos además que la gran mayoría de gente participe bien sea corriendo bien sea viendo a la gente correr bien sea en la subasta de pescado bien viendo a la gente además cómo compra pescado en Motril bien en la batucada viendo eso y luego además participación, participación y participación porque es lo que pretendemos que se vea y que sea visible y que este evento que es la primera quisquilla sea la primera de una serie de más de quisquillas que va a haber pues todos los años porque pretendemos además que esto siga para adelante Ojalá que cumpla el objetivo y que a partir de ahora se hable mucho más de la quisquilla de Motril Ese es nosotros pertenecemos a una plataforma la plataforma, su nombre plataforma ciudadano ciudadana pescado y quisquilla de Motril y nosotros lo que pretendemos es que se hable de nuestro pescado y por supuesto de la reina además que es la quisquilla de Motril Una prueba que cuenta con la colaboración del área de turismo del Ayuntamiento de Motril así como otras delegaciones del consistorio motrileño por ello la responsable de turismo Alicia Crespo hacía una invitación a los motrileños a participar en la prueba Es una carrera paseo que va a transcurrir por las calles peatonales bueno, calles peatonales la zona peatonal del entorno del parque del paseo de la Esplanada se podrán escribir en el kiosco y en la oficina de turismo en el kiosco aquí de Casarena en la oficina de turismo hasta el jueves El dorsal vale 5 euros y tener en cuenta que ese donativo va a ir destinado a la Asociación de Sonrisas Solidarias que es esa asociación que se dedica a sacar una sonrisa a esos pequeños que están hospitalizados y que están pasando un proceso de enfermedad así que animaros a todos a que participéis también se va a sacar un dorsal cero para la gente que no se atreva a hacer los 4 casi 4 kilómetros de recorrido y animaros a participar porque todo en la recaudación va a ir para esta asociación Pues desde aquí felicitar a los promotores de esta iniciativa por las dos partes por el apartado deportivo como por el apartado de promoción de productos de nuestra tierra y ya lo saben ustedes pueden dar a conocer un producto como es la quisquilla de Motril hacer deporte y a la vez colaborar solidariamente con una de las muchas iniciativas que se hacen en nuestra localidad como es hacer que los niños que están en los hospitales tengan una sonrisa cambiamos totalmente de temática aunque vamos a seguir hablando del mundo del atletismo porque tenemos que reseñar que ya se encuentra abierto el plazo de inscripción para aquellas personas que quieran participar en la 29ª prueba de fondo al Muñécar Costa Tropical se celebrará concretamente el día 1 de octubre y tendrá un recorrido de 14 kilómetros con salida y llegada en el Estadio Francisco Bonet el plazo de inscripción será hasta las 2 de la tarde del viernes 29 de septiembre está abierto para participar en esta prueba que se celebrará concretamente el domingo día 1 en la localidad sexitana los atletas interesados en participar y que no estén inscritos en el circuito gran premio de fondo pueden realizarlo a través de la web de gpfdipgra.es estableciéndose un canon de 10 euros el evento que organiza el Ayuntamiento de la Muñécar a través del Patronato Municipal de Deportes y la Delegación de Deportes de la Diputación de Granada con el patrocinio de la empresa Henniken España Cruzcampo y la colaboración de la Delegación Granadina de la Federación Andaluza así como entidades como Coca-Cola o distintos periódicos de la provincia la prueba arrancará a las 10 de la mañana desde el Estadio Municipal Francisco Bonet y se desarrollará sobre un recorrido urbano y el bosque tropical de Chinemoya de los Caminos de la Vega un suelo asfaltado en su totalidad y una distancia de 14 kilómetros con dos ligeras subidas después de tomar la salida los atletas entrarán en la Vega de Río Verde por donde transcurren los Caminos de Vega posteriormente cruzarán el centro urbano para situarse en los paseos marítimos será toda la fachada marítima la que tengan que recorrer los participantes en dos tramos de ida y vuelta hacia Cotobro y Belilla respectivamente en cuanto a las clasificaciones está previsto que haya una sola para los cinco primeros absolutos tanto hombres como en mujeres además se elaborará una clasificación local en la que figurarán aquellos que se hayan inscrito como tal y en los plazos establecidos el control de la prueba se cerrará tres horas desde el inicio de la misma destacar que la prueba tiene todas las categorías a partir de 18 años absoluta junior promesa senior veterano A B C D E F así como discapacitado la pasada edición de esta prueba en Almuñeca reunió a un millar de atletas el ganador fue el granadino Francisco Pareja del Club Viqui la Granada y la atleta Zor El Arani del Club Atletismo Maracena precisamente con aquella victoria Parejo López que empleó un tiempo de 45 minutos 28 segundos se hizo con el Gran Premio Diputación el segundo puesto con casi dos minutos de diferencia entró Emilio Almagro y tercero fue Javier Melguizo Jiménez pues lo saben ustedes ya está abierto el plazo también de inscripción para el Gran Premio de Fondo Diputación en la prueba de Almuñeca que será la segunda de las que se celebren en la costa tropical nos vamos al mundo del fútbol lo hablamos ahora de el CF Motril en categoría juvenil que ya ha disputado su segunda jornada del presente campeonato el equipo entrenado por Joan Grasa perdió el pasado fin de semana con el Maracena en un partido en el que los motrileños no tuvieron fortuna de cara a la portería el equipo confianza ya que muchos de ellos son nuevos en esta categoría bien bueno la primera jornada ganamos en casa esta jornada no ha podido ser pero bueno muy contento con los chavales que están jugando muy bien y sobre todo muy contento ¿qué buscas con ellos? pues bueno yo personalmente siempre me he querido vincular al fútbol una vez termina de jugar y bueno me ha surgido la oportunidad y no la quise desaprovechar así que soy joven y aún me queda mucho fútbol pero también me gusta formarme y ser entrenador me gusta y estoy muy contento de poder ser el entrenador del fútbol ¿qué tal grupo de personas ha formado este año? ¿ya está el equipo completo? no, ya tenemos la plantilla cerrada son 21 jugadores y la verdad que que bueno hemos estado un mes y medio en pretemporada formando la plantilla y sí que ya se puede decir que está totalmente cerrado ¿y la aspiración también en el ascenso? lo digo porque se han quedado dos o tres años ahí en puerta de conseguir el ascenso nacional sí, yo sé que vienen de estar arriba del año pasado por un punto no pudieron ascender y bueno el objetivo está quedar lo más arriba posible y si se puede lograr el objetivo de subir pues mucho mejor nos vamos que ustedes lo pasen bien que disfruten gracias por estar aquí recuerden van a tener más actualidad del mundo del deporte mañana a esta misma hora aquí en la radio y televisión municipal Motrin y aquí en Telemotril una vez terminado el diario comarcal que lo pasen ustedes bien hasta luego